La esperanza es el sueño del hombre despierto Así de sencillo Y hoy han plantado una semilla con este mundial de esperanza para nuestro fútbol Y un mensaje a todas las personas que hacen vida en el fútbol Epa, tenemos talento, vamos a desarrollarlo en todas las áreas 22 meses de trabajo tuvieron estos chamos Empezaron el 31 de agosto, perdón, la primera convocatoria Sí, casi 22 meses Trabajo que definitivamente dio sus frutos Vamos a estar claros, muchas personas antes de arrancar el mundial No daban a Venezuela en la final Entonces, bueno, haber llegado acá Obviamente duele por lo que dicen, queda la sensación de que se pudo Y bueno, duele este segundo lugar Sí, duele mucho Duele mucho por lo que decía Dani Porque al final, es que el título estaba también en las manos en un momento del partido Dudamel conversa con el presidente de FIFA, el señor infantino de Suiza Y también hay que darle un gran aplauso a Dudamel y a todo su cuerpo técnico Porque ellos han demostrado que con profesionalidad, con trabajo, con planificación El ser entrenador, y eso es un mensaje a todos A los que quieren ser entrenador en Venezuela El ser entrenador no es solo operar en cancha El saber trabajar en cancha El saber manejar todo lo que te rodea en un equipo El reconocer las dificultades y las fortalezas de tus equipos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!